Estas imágenes captadas por un dron muestran deslizamientos importantes en el sur del país. El deslizamiento en la laguna de Abrojo en Corredores. El de Paraíso en Changna de Buenos Aires. Y el de Santa Clara en Zambito. Son tres de los deslizamientos activos que son vigilados por la Comisión Nacional de Emergencias aquí en la región Brunca. A estos hay que sumarles otros en Golfito y Pérez Celedón, según el dato de la CNE, que también están dentro de los 119 que hay en el país. Hay tres elementos que según los expertos colaboran para que se pueda producir un deslizamiento. Estos tres factores, fuertes pendientes, condiciones climáticas adversas casi todo el año y además actividad sísmica cercana, son el caldo de cultivo para los deslizamientos. Por eso es que en nuestra historia hay una gran cantidad de antecedentes de deslizamientos, algunos grandes e importantes, otros han pasado desapercibidos, pero indudablemente todo el territorio nacional tiene condiciones favorables para que se presenten este tipo de eventos. Existen zonas que con el paso del tiempo van dando señales de un posible evento de este tipo. Es muy importante no solo conocer el entorno en el cual nos vivimos, sino también saber cuáles son esas características, cuáles son esos síntomas que el entorno presenta cuando hay un deslizamiento activo. Usualmente se avisa, se avisa con mucha anticipación en el entorno cuando empiezan a aparecer esas evidencias, tales como agrietamientos en el suelo, de pronto las paredes empiezan a presentar fisuras igual que las aceras. La observación en las viviendas también puede colaborar para evitar una situación de riesgo, según los expertos de la Comisión Nacional de Emergencia. Alguna dificultad para cerrar puertas y ventanas, vidrios reventados, igual con alcantarillado y tubería de agua, o bien vemos inclinaciones en el tendido eléctrico, postes, árboles, que nos pueden llevar a sospechar al menos de que podríamos estar en una zona con un deslizamiento activo. Durante 2020, el deslizamiento en división sobre carretera Interamericana Sur fue un ejemplo claro que una situación de ese calibre puede suceder en cualquier momento. En ese caso, la vía estuvo cerrada por varias semanas. Muy importante que las comunidades, cuando tienen confirmación de que esa situación se presenta en su entorno o en algunos de los sitios, es muy importante que se organice, que se acerque al Comité Municipal de Emergencias, que establezcan medidas de monitoreo, de vigilancia y de seguimiento, sobre todo en aquellos lugares donde es más evidente o bien donde han habido antecedentes de deslizamientos. ¿Qué hacer si se presenta un deslizamiento? Aléjese lo más pronto posible. Manténgase lejos de las zonas afectadas. No camine sobre escombros. Informe al Comité Municipal de Emergencia de lo ocurrido. Respete las disposiciones de las autoridades. No retorne a su casa hasta que se verifique que es seguro. Y manténgase informado por medios oficiales. No retorne a su casa.